Hola, soy Omar Berrio, marberrio.com Hoy les voy a mostrar este celular que estoy usando ahora Es el Motorola DeFi También se conoce como el MB525 Bueno, esta es la caja Se compró en Colombia, la empresa que lo vendió a Stigo Y bueno, aquí tiene las características Dice Eficiente, con la versión más reciente de Moto Blur Motorola DeFi resistente al agua y al polvo Y que se conecta con el Music Player Ok, entonces esa es la cajita Vamos a abrirlo Abrimos Aquí viene la unidad Esta unidad no es nueva Ya tengo como dos meses usándolo Aquí viene el aparato Con su sticker protector Lo volví a poner como viene de nuevo Para que puedan mirarlo Para que puedan mirarlo A ver, aquí se puede mirar La memoria que trae Es una memoria de 8 GB Y viene el espacio para la SIM card Y viene el espacio para la SIM card Entonces, el aparatico Y sigamos mirando los accesorios Con los que vino Miren la tapita Miren la tapita Del aparato Cables A batería Mi SIM card Este es un celular GSM Bueno, esa es la que tenía En el anterior teléfono Es un cable de datos USB Que además sirve para Cargarlo de energía Es USB Y en el otro extremo Esos cables Yo no los he usado Porque Para cargarlo Utilizo el del Amazon Kindle El Este es un mini USB No recuerdo como se llama ese conector Creo que es mini USB tipo A Es el mismo del Amazon Kindle Y bueno, este Es el cargador de Carro Para carro Viene el cargador para el encendedor Viene ahí marcado Con la M de Motorola Un poquito ahí Biselado en el En el vidrio transparente Y se Esto se ilumina Un poquito azul El conector Nuevamente Es el conector normalito De Android Que es este mini USB Ok Cables, cables, batería Este es el Adaptador para cargador de viaje Que viene Que viene De la conexión Que usamos en Colombia Que es la misma de Estados Unidos A USB Listo Y estos son los audífonos Manos libres que trae El aparato Nada de esto he usado Tienen unas esponjitas Adicionales Por si se dañan las primeras Y un clip También Y Bueno, aquí están los audífonos Los audífonos que No sé si tengan micrófono Creo que esta cajita Es el micrófono No estoy seguro Miramos A ver La caja dice que trae Manual Batería Auricular de manos libres Estéreo Así que Si debe Funcionar Cable de sincronización Cubierta para batería Cargador de viaje Tarjeta de memoria 8 GB Cargador para coche Ahí está el español Mexicano Y teléfono negro Bueno Audífonos Esto es del operador Lo de la SIM card Y acá viene Esto es como una guía rápida Un manual Que trae Manualito a color Con instrucciones Cosas Como hacer las llamadas Como personalizar Como personalizar Los contactos Actualizar Sugerencias para la pantalla táctil Bueno Un manualito ahí rápido Y una guía de seguridad Donde dicen Lo de siempre ¿No? No operarlo cuando se está manejando Ese tipo de cosas Ok Entonces Estos son todos los accesorios Lo vamos a despejar aquí Lo de todo esto Lo de todo esto Es la batería Vamos a dar Acercamiento Ok Entonces Acá está el aparato Voy a instalar la batería Eso solo tiene un sentido Así que es fácil Ah bueno Primero hay que ponerla SIM card Ok SIM card Ahí está la SIM card La memoria La memoria micro SD De 8 GB De 8 GB Ya venía instalada Pero en el caso De que quiera cambiarlo Hay que Eh Levantar Esta 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 línea roja Levantarla De esta forma De esta forma De esta forma Levantarla Para poder retirar Este es un segurito Que tiene Y Y Ahí sale la La memoria Ahí está la micro SD Para meterlo es más fácil Porque pueden meterlo con eso ahí puesto Ok Ponemos la batería Ponemos la tapita En la tapa vienen escritas las instrucciones Se pone arriba Luego abajo Y se sella con este Con este Con esta palanquita Este slide Es importante que quede bien sellado Porque como Ya saben Que es resistente al agua Pues tiene que estar bien sellado Antes de meterlo al agua Tiene que tener bien tapada La tapa trasera Valga la redundancia Y El puerto USB Que viene aquí Pero bueno Empecemos por arriba En la parte de arriba Tiene El conector de De audífonos Que es un conector de 3.5 milímetros Así que cabe cualquier tipo de audífono normal Y el botón de encendido En la parte trasera Está la cámara Y la luz del flash Y ahí pueden ver que dice Moto Moto Blur y abajo El simbolito de Google Por el sistema operativo Android Por el lado derecho Por el lado derecho Hay un Está el huequito del USB Que está tapado Para evitar que entre agua polvo Y ahí lo podemos ver Por ahí es la entrada de energía y de datos Por el otro lado Están los botones de audio De volumen Control de volumen Hacia abajo Y hacia arriba Estos Ya vienen ahí sellados Y bueno En la pantalla Vemos aquí Los botones clásicos De Android De configuración El home Para retroceder Y el de buscar Estos son táctiles Entonces vamos a encenderlo Encendemos Dejamos presionado Y ahí cerra el cambio Entonces La va a la vez Dejamos 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 ¡An el ritmo! Esto mire